Póngase a gusto con esta frecuencia Cierra los ojos, siente la potencia No traigo etiquetas, siempre ando en vigencia Nos hemos calmado, yo no traigo urgencia Comence con varias y pocos jalaron Unos se cansaron y otros se aguentaron El camino es largo, ya me hice de aliado Soy de sangre fría, todo bien pensado Aaaaaah Póngase a gusto con esta frecuencia Cierra los ojos, siente la potencia No traigo etiquetas, siempre ando en vigencia Nos hemos calmado, yo no traigo urgencia Comence con varias y pocos jalaron Unos se cansaron y otros se aguentaron El camino es largo, ya me hice de aliado Soy de sangre fría, todo bien pensado Soy de sangre fría, todo bien pensado No traigo urgencia, todo bien pensado No traigo urgencia, tiente la potencia De mujer creó tu y pendeje Y nos helanляются Y nos vemos Ёся No traigo urgencia, todo bien pensado No traigo urgencia, todo bien pensado No traigo urgencia, todo en Noah Gracias por ver el video